hola nos vemos de nuevo otro día más aquí en mi casa pero como siempre como que siempre tengo lo que hacer y salir de la calle a la calle no estoy nada más estoy aquí listándome ya para irnos con camille porque vamos a ir a de juanita como les mencioné me acaba de textear ya como les mencioné agarramos teléfonos nuevos y tenemos que regresar los viejos tengo que ir a su casa para dejárselos y decidí comprarme tiente rojo para ver si me lo pinto rojo ya obvio que al principio la primera aplicación no va a quedar rojo rojo pero lo quiero rojo de nuevo para sentirme como mí misma de nuevo porque no me estoy sintiendo mal otra vez hasta eso me siento bien porque estos pantalones que traigo no me quedaban y ya me quedan me quedan un poquito ajustados pero ya me cierran los pantalones me los todavía me los puse cuando estaba embarazada de camille cuando tenía creo que 13 semanas de embarazo y ahorita ya me quedan eso es un proceso progreso no un proceso progreso como se diga este pero si voy a subir a cambiar el carro porque ahí está él y mi bebé otra camisa roja hoy qué guapo pero si voy a poner los zapatos y vamos a subir al carro para irnos tengo que pasar primero al banco y a comprar el tinte y después ir a la casa de juanita para cuando de regreso vengan nada más me venga derecho a la casa y no tengo que hacer otras cosas pero sí vamos ya estamos en el carro y no está tan frío como pensaba que iba a estar y atrás a mi cría ya espera que es caliente como por dos minutos y nos vamos andamos en el dólar y yo pensé que no traía mi ahí está mi mamá pensé que no traía mi cámara en la cefe porque vamos a la cefe a comprar para lo de la cena y todo eso pensé que no traía mi cámara pero sí le traía mi bolsa so ven a comprar este para poner mis cotonetes cotonetes sí porque ya no es el que ayer hice donde hice florero lo sé para ser florero con el bros tías no más pedo agarrar lo vamos aquí en el dólar con mi mana a ver qué más le voy a hacer un pastel hoy también so cual o que lo haces atrás y ahorita creo que va a pasar la casa de más por unos rastrillos de gonzalo que se nos olvidaron ahí en su casa y vamos a verlas oye 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 eres un loco mi niño mozo mi niño moz voy a llevar estas tazas pa qué ive nomas tengo cuatro porque yo quiero una grande si pudiera agarrar otra más grande las llevo tanto, ¿quieres tanto café? ¿quieres taza blanco de café? Chicas, me volví a pasar lo del otro día. Vine a la casa de mi mamá y sentimientos reencontrados otra vez. Yo sé que está bien achillona, pero extraño. Nomás de ver aquí la casa, tantos recuerdos que tengo yo, aquí crecí. Y sentí bonito venir a la casa. Veo todo raro, ve que está todo, no sé, como todo lo de mi mamá, sus muebles son negros y todo. Veo todo bien diferente yo. En cambio no se despertó, estaba dormido, lo metí para adentro, pero no se despertó para nada mi niño. Pero sí me dio el sentimiento de ver mi casa. Dejo una notita a mi mamá. La verdad que no le he dicho a nadie, pero yo por la razón que no vengo a ver a mi mamá mucho a la casa, es porque no la quiero extrañar más de lo que a la extraño. ¿Sí me entienden? Pero extraño mi casa. Como le dije a la nota de mi mamá, yo sé que esta casa siempre será mi casa materna. Ok, perdón. Tiene dos semanas y todavía me siento así. No me siento así cuando estoy en mi casa, me siento así cuando vengo aquí. Como ahorita. Vine hace una semana a la casa. Más que no la sentí tan rara, pero ahorita de que entré yo sola porque mi mamá no estaba. Salió, ella fue a comprarlo a la cena para Thanksgiving en dos días para la cena de Acciones Gracias. Y como yo tengo llave de la casa todavía, pues obvio, mi mamá tiene llave de mi casa, mi mamá tiene llave de la casa de Juanita. Creo que ellos también tienen llave de nosotros, lo van a tener, no sé si Gonzalo se la ha dado. Pero tenemos llave de todos nosotros. Y este, vine, le dije, Oma está en la casa. Dice, no, no estoy, pero pásate y agarra lo que tienes que agarrar porque a Gonzalo se le olvidaron unos rastrillos. Y como en una de mis ollas, ella me las guardó aquí cuando Gonzalo se movió a la casa, porque esas ollas eran de Gonzalo. So, ella las guardó y se me olvidó la tapadera de las más grandes, so por eso vine, por los rastrillos y ella me dijo que tenía la tapadera. So, sí la ocupo en la casa. Y, si entra a la casa y no estaba nadie, no estaba solita la casa, pero se siente tan diferente. Está tan limpia la casa y mi mamá le hizo que hacer y se siente, se siente, así, no sé, el calor de mi mamá. Ay, no, el cariño de mi mamá detiene a su casa, la verdad. Pero yo lo voy a agarrar, el mismo cariño a mi casa, con mucho esfuerzo, la agarramos a la casa. Y todo, primeramente yo voy a sentir ya, va a sentir que estoy en mi casa, que es mi casa, pero tengo que hacerla a mi hogar primero. Ya van dos semanas y ya le tengo más cariño a la casa. Más que nada, esto que, no es la casa, sino que de que estoy sola a veces, Gonzalo se trabaja todo el día, así con el niño. Me tengo que acostumbrar, pero, sí, ahorita vamos para mi casa ya. Un poquito triste, pero feliz a la vez, porque estoy creciendo como mujer. Yo sé que de un fregadazo a la vida me trajo sorpresas. Ándale, vas a ser mamá, vas a ser esposa, era ama de casa, Dios mío. Como una de ustedes me dijo en un comentario, que fui madre, mujer y todo de momento rápido. Pero no lo puedo agradecer más a Dios, ni a la vida por eso, la verdad. Pero bueno, ya. Enough de hablar, suficiente plática. Ya vamos a la casa. No los voy viendo ustedes, porque como digo, voy manejando. Y el niño va dormiendo ahí atrás, ahorita voy a poner un poco de música navideña, es que ya empiezan a poner en la radio. So, ya nos... ¿Quieres ir? Ok, vamos a ver. ¿Sí? Sí. ¿Puedo ayudarte? No, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que? Tú, tú, tú. Oh, porque tú estás mirando a mí. Porque me gusta a ti. Bye. O sea, ¿qué pedo? Se me quedó viendo un señor. Y yo pensé que quería que pasarse. Luego bajé la ventana y me miré todo raro. Un africano. Minte raro. Pero sí, vamos a la casa. Qué hermosa se ve la luna. Si ustedes la vean aquí en persona. Ay, Dios mío. ¿Sí la ven? Ese puntito. Chicas, ya estoy en casa y ya estoy preparando la cena. Mi mano está limpia, obvio. Ya empecé a hacer prepararla. Hoy hice este cacerola de carne molida con salsa de tomate, que es de four cheese. Esta era carne molida y acá tengo mi pasta y mi queso. Esta receta es de Juanita. Bueno, ella me la dio. Me gusta mucho cuando la hace ella. Le dije, dame la receta. Y me la dio. Aquí me tienen preparándola. A mí me encanta. A veces me gusta mucho la receta de Juanita. Me gusta cómo cocina ella. Lo dejé, vamos a copiarle. Yo cocino de todo. Mexicano. Esto, dice que italiano, según yo. De todo le hago. Como ven. No soy una experta en recetas. O no me piden recetas, por favor. Porque yo no sé de recetas. Solamente sigo lo que mi mamá, mis hermanas me enseñan. Y así es como aprende uno, ¿no? Hacer las cosas. Pero sí, voy a acabar de preparar este platillo. Y lo voy a meter al horno para que se le derrita el queso y se caliente bien. Y Gonzalo ya viene. Digo, Gonzalo, tú deberías estar orgulloso. Porque yo, aunque yo me salga todo el día en la mañana a la calle. Más que nada para distraerme. Este, yo llego a la casa y está lista la comida. Son de mí. No se tienen que quejar. Pero bueno, ahorita. Hoy llego un poquito más temprano. ¿Cuáles son las? No sé ni qué horas son. Las 5.36. Ya salió desde hace un ratito. Nada más que pasó a la tienda para comprar una llave para el baño. Otra llave para el baño. Para el sink, para el lavabo. No para el shower. So, sí. Ahí está, ni mire. Niño grandote. Bonito. Ay, mi gordo. Me encanta porque coopera. Me deja hacer la comida bien. Y ya casi cuando voy a acabar es cuando ya empieza a llorar. Quiere empezar a llorar. Pero ahorita, también se acaba de despertar. So, ya voy acabando yo. Yes. Hora de cenar. Y así se miran nuestros platillos. La pasta con lechuga. Y ahí tenemos dressing. El pan. Vamos a comer rico. Y Camila le di comer ahorita. Vamos a ver en el baño. So. ¿Qué tal tu mamila? Muy bien. Muy bien. Se pone, digo, cuando ya casi que voy a acabar yo, se pone como chilloso. Chillón. Pero, ya acabé todo. Más ahorita voy a hacer una gelatina de mosaico. Que tengo ganas de hacer una. Ya hice ayer la otra gelatina de colores, como les dije. Y ahorita no voy a hacer la de leche para ponerla de colores. Pero sí, vamos a comer primero y la voy a limpiar aquí. Entonces, nos vemos. Hoy vamos a comer. Y estoy escuchando música de Navidad. Ya se puede, ¿no? Hola, it's us. No sé. Estamos aquí todavía. Ya cenamos. No te metas la boca a la mano. Es que Gonzalo está arreglando un... El sink. Del baño. El lavabo del baño. Tiene ahí su tiradera de cosas. Cosas. Y este niño creo que tiene sueño. ¿Tiene sueño? ¿Ven que no es todo bonito él? Sí, se salvan y se manchó. Se le puso pantalones blancos. ¡No! Jala la cámara. Pero bueno, va a hacer una mamila para que no coma. Y ya se calme un rato. Está dormido el niño. Pero ya hice mi gelatina de rompo. Miren. Y aquí ya corté mis gelatinas en cuadrito. Nada más se meten así. Tengo de naranja. O de limón. Naranja y fresa. Nada más las vacío aquí. Y ya está. Nada más las vacío. Nada más las vacío. Nada más las vacío. Nada más las vacío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues aquí termina mi vlog. Ya nos vamos a alistar para dormir. ¿Qué? ¿Qué? Loco. Nos vamos a alistar a dormir. 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 Ya lo voy a alistar también al niño para que se duerma. Son las 10 y... Sí. Ahorita también voy a alistar un poco del video que van a ver antes de este. So, sí. Pero nos vemos mañana y... Se cuidan. Bye.